Muy buenos días con todos. El día de hoy tenemos programado llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 103-37-2024. Para ello vamos a dar lectura al acta de audiencia. Buenos días. Expediente, perdón, jueves 10 de octubre de 2024, audiencia pública de la cuarta sala del Tribunal de Contestación del Estado, presidida por el señor vocal Juan Carlos Cortés de Estataje, e integrada por las señores vocales Anílis de Pérez Gutiérrez y el guía del Mendoza Merino. Expediente número 10.337-2024-TC, recurso de operación interpuesto por la empresa en la TECSAC, en el marco de la ajustación certificada número 24-2024-MTH-CS primera convocatoria, efectuada por la Municipalidad Provincial de Huancayo para la creación de la trocha carrozable Chichet, Santa Magdalena, el distrito de Chichet, provincia de Huancayo, departamento de Política. En la audiencia se encuentra en representación del proveedor impugnante la empresa en la TECSAC, para hacer informe de hechos, el señor Miguel Rodríguez Gimnaya, identificado con el ley número 31-60-17-80. En representación de la Municipalidad Provincial de Huancayo, hará el uso de la palabra para hacer informe de hechos, el señor Epifano Mendoza Tito, indicado con DNI número 45-06-37-08. Nota, cija constancia de la provincia pública se lleva a cabo empleando la aplicación interna de Google y MET, y grabada siendo uso de la tecnología evitada por el Tribunal de Contratación del Estado. La presente acta será solicita de manera electrónica únicamente por vocales integrantes de la sala, y la abogada Patricia Paola Pérez de Ceballos, secretaria del Tribunal encargada en lectura resolución número de 00-151-004-113 del 4 de octubre de 2024. Muchas gracias. A continuación, invitamos al representante de la empresa impugnante Inatec SAC, a través del señor Miguel Rodríguez Minaya, a exponer los fundamentos de su recurso por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias. Buenos días, señores del Tribunal, y presentes todos. Debidamente autorizado por el impugnante Inatec, me presento y digo lo siguiente. Mi representado del 31 de julio de 2024 interpone la primera apelación por la razón de que es descalificado, es declarado descalificado, al igual que las empresas constructor y consultora KMP-SAC y Emoviser Contratistas Generales-SAC. Sabiendo que si un postor es descalificado y no interpone apelación para repartir su condición descalificado, es por la razón que se encuentra conforme, pues quedan en esa condición las empresas constructor y consultora KMP-SAC y Emoviser Contratistas Generales-SAC, es decir, descalificado. El resultado de nuestra apelación se da por la resolución 2946-2024 emitido por la sala 13, el cual dispone de la realización de un sorteo. En la última parte del numeral 20 de dicha resolución, dice que originalmente el impugnante empató en primer lugar en el orden de prelación con el adjudicatario. Y en la última parte del numeral 21, dice que corresponde que la entidad realice el desempate y otorgue la buena pro a quien corresponde. Es totalmente claro que este sorteo ordenado por esta resolución es entre el adjudicatario y mi representado. Por lo que equivocadamente la entidad realizó un sorteo incluyendo a los postores que no revertieron su condición de descalificado. Por esas razones, mi representada ha presentado el recurso de apelación presente pidiendo que se declare nulo el sorteo electrónico realizado el 4 de septiembre de 2024 a las 11 y 37 horas. Por haber incluido en dicho sorteo a empresas que no han revertido su condición de descalificados como son constructor y consultora KMP-SAC y Emoviser, contratistas generales SAC. Por ende, señores del tribunal, debe declararse nulo el acta de evaluación, calificación y tratamiento de la buena pro de fecha 4 de septiembre de 2024. Por lo que debe ordenarse un sorteo entre el consorcio San Gabriel 1 y nuestra representada INATEXA, como decimos, de conformidad a lo ordenado por la resolución 2946-2024 emitido por la Sala 3. Muchas gracias, señores del tribunal. Muchas gracias, señor Rodríguez Minaía. A continuación, invitamos al representante de la entidad Municipalidad Provincial de Huancayo, a través del señor Epifania Mendoza Tito, a exponer su posición sobre el recurso que ha sido formulado, otorgándosele de igual manera el tiempo de 10 minutos. Encienda su audio, señor Mendoza. Muy buenos días. Bueno, paso a exponer mi posición al respecto de la evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro respecto al procedimiento de selección AS-24 convocado por nuestra entidad. Nosotros como entidad nos hemos basado para realizar el desempate conforme a la resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado, la 2946-2024, emitido por la Sala 3, en la que nosotros estrictamente nos hemos tenido al artículo 88 de las etapas de lo que es el procedimiento de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro. En ese sentido, nuestra posición es que primeramente lo que hemos hecho nosotros es admitir las propuestas y en segunda instancia determinar la evaluación, el orden de prelación. En ese entonces, todavía las dos empresas que se han descalificado eran hábiles para participar y todavía tienen el derecho de realizar el orden de prelación. ¿Me entienden? Entonces, posteriormente viene la etapa de calificación. Entonces, en la etapa de calificación, pues no cumplen los requisitos de calificación las dos empresas que se están descalificando. Es por ello que nosotros hemos realizado el desempate entre las cuatro empresas porque eran hábiles para realizar la orden de prelación y el desempate. Entonces, esto sería precisamente mi participación al respecto. Muchas gracias. A continuación, consulto al señor Rodríguez Minaya, representante de la empresa Impugnantes, si va a ejercer su derecho de réplica. De ser así, se le otorga un tiempo de tres minutos. Muchas gracias, señor presidente. Solamente para aclarar, la resolución del tribunal revoca nuestra descalificación. Es decir, nosotros es declarado ya calificado. En esas condiciones, pues, está ordenando un sorteo. No está ordenando que se revise la admisión ni la evaluación. Está ordenando un sorteo. Estrictamente eso, señor presidente. Muy bien. También consulto a los representantes de la entidad si van a agregar algo adicional a su participación. De ser así, de igual manera, tendrían un tiempo de tres minutos. Señor Mendoza. Sí, buen día. Para poder agregar respecto a la resolución 2946, en la que claramente nos señala en el numeral 21, ¿no? Que dice que corresponde que la entidad realice el desempate y otorgue la buena por a quien corresponda. Y más abajo dice, debe tenerse en cuenta que la revisión de lo que hace no se precisa el comité de selección antes de efectuar. Bien claro, dice, no. Antes de efectuar la calificación hubiese realizado el desempate correspondiente. Es por ende nosotros, como comité, hemos realizado el desempate correspondiente antes de realizar la calificación para determinar el orden de planeación, ya que teníamos cuatro postores empatados en el tema de puntaje de evaluación. Bueno, esa sería mi precisión al respecto. Ok, muchas gracias. Habiendo escuchado las posiciones de las partes, consulto a los vocales que integran esta sala si van a formular alguna pregunta. Doctora Ani Pérez. Buenos días, señor presidente. No tengo consultas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Eric Mendoza. Buenos días, señor presidente. Tampoco tengo consultas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Por mi parte, tampoco voy a formular consultas. Me parece que es muy concreto y muy claro las posiciones que ustedes han planteado en esta audiencia, las mismas que serán valoradas al momento de resolver. Con ello damos por finalizada la presente audiencia. Que todos tengan un excelente día. Con su permiso.